En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia está cerca de fichar a otro refuerzo extranjero que ocupe la vacante que dejará Federico Vilar, quien ahora jugará como mexicano. Hoy lo confirmó el director deportivo de Monarcas, Heriberto Ramón Morales. Estamos sí muy cerca y estamos trabajando no solamente con una opción, porque sería ilógico, tenemos prioridades por supuesto, y la más importante para nosotros, está muy cerca de finiquitarse. No dijo quién, pero adelantó que será un hombre de ataque y expuso algunas características que tendrá el nuevo jugador que acompaña a Mancilla. Es un jugador rápido, que juega por afuera, tanto por afuera como por dentro, un segundo delantero, que tiene gol, que nosotros estamos prácticamente tratando de distribuir más la cota de goles. Destacó el potencial de Mancilla, pero esa zona se debe reforzar. Sabemos que Héctor Mancilla es un jugador sumamente importante para nosotros, pero queremos encontrar más volantes y más jugadores que le puedan ayudar en la cota goladera del equipo. Tras mantener casi intacta la base titular del plantel, más la incorporación de jóvenes, Monarcas busca ser el equipo competitivo que pelee los dos torneos. Monarcas va a competir al 100 en cualquier lugar que se pare, ya sea Copa, Liga o en los mismos amistosos que vamos a jugar en Estados Unidos, siempre tendremos que dar una buena imagen. Al terminar la pretemporada, el 21 de junio, Monarcas viajará a Estados Unidos para sostener a algunos amistosos de cara a la apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.